El Marketplace de Facebook tiene como fin comprar, tiene como fin vender y descubrir diferentes productos que tanto personas, de perfil de personas como perfil de empresas, ofrecen en Facebook. Entonces, esta es una, digamos que esta función ya lleva varios meses en funcionamiento y ha tomado muchísima fuerza en Facebook, por lo que, como les digo, hoy en día de hecho también las formas de compras de las personas se está cambiando. Cada vez queremos ir a comprar a una tienda física, cada vez queremos que los procesos de compra sean más fáciles, más efectivos y por eso Facebook ha implementado esta función en su aplicación, en su red social. Entonces, para las personas naturales, la publicación de sus productos es gratuita, pero para empresas hay que entrar, pues, también a la zona de anuncios en Facebook. Así que hoy nos vamos a centrar únicamente en personas naturales, para que ustedes lo puedan hacer también desde sus cuentas de persona natural. Entonces, vamos a entrar aquí a mi cuenta. Al inicio, entonces aquí ustedes van a encontrar al costado izquierdo de todas las opciones que tiene Facebook como persona. Vamos a entrar acá directamente. Ay, perdónenme, perdónenme, no es ahí a donde quería entrar. Listo, vamos a entrar al Marketplace. Listo. Entonces, ahí ingresan al ícono de Marketplace y van a encontrar muchísimas opciones de venta. La gente, pues, vende muchas cosas, se dan cuenta acá. De hecho, me recomiendan como de pronto, o sea, que es lo chévere de Facebook también en este sentido, que como que te recomienda parte de tus intereses. Entonces, si una persona natural quiere, no sé, buscar artesanía, entonces vamos a buscar aquí artesanía. En artesanías. Entonces, a ver qué me sale con artesanías. Entonces, me salen ya muchas opciones para, no sé, seleccionar alguna artesanía que yo quiera comprar. Por eso es importante que también en la descripción de lo que vayan a vender pongan como palabras claves artesanía elaborada en caña flecha, artesanía. Entonces, ponen artesanía, sombrero, elaborado, sombrero o el diablo. Sí, cosas así, o sea, que sea súper específico. Entonces, para vender, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle acá donde dice vender algo. Aquí, ¿qué vendes? ¿Qué vamos a vender? Entonces, vamos a subir primero la imagen del producto. Entonces, vamos a subir, por ejemplo, barniz. Vamos a subir esta imagen. Entonces, como se dan cuenta, también es una imagen de un peso pequeño. Vamos a darle a abrir y aquí ya la imagen empieza a cargar. Ustedes pueden subir varias fotos de un mismo producto. Esto también, ¿con qué se hace? O sea, la idea también es que ustedes van a entrar a vender de pronto alguno de esos productos por el Marketplace, suban varias fotos, tienen opción de subir hasta 10 imágenes por producto. Entonces, la idea es que suban, de pronto, si tienen el producto de la referencia, vienen diferentes colores, suban distintos colores, en detalle, de pronto ya puesto en uso, también lo pueden subir. de diferentes formas. Entonces, aquí vamos a ponerle a esto artesanía. Artesanía, entonces platos, elaborar platos que de mopa, mopa. Mopa, mopa, pues que ustedes como artesanos deben saber, pues que es una técnica tradicional de nariz. Listo. El precio. Entonces, aquí le pueden ustedes agregar el precio. Le vamos a agregar, pues, un precio ejemplo. Y aquí selecciona la categoría. Entonces, aquí tenemos otras categorías. Arte y manualidades, antigüedades, bebés, discletas, bolsos celulares. Tenemos una cantidad de categorías en las cuales también podemos enmarcar nuestro producto, que también sirve de filtro. Para que puedan las personas interesadas encontrar el producto. Vamos a ponerle arte y manualidades. Y adicional a eso, bueno, ya cuando tengamos todo esto, entonces le damos acá siguiente. Y acá nos dice, al realizar la publicación, confirma que se cumple con las políticas de comercio. Entonces, aquí también aplica lo que les hemos dicho, que lo importante es que no bajen productos con, digamos, imágenes de referencia del producto, sino que sea el producto en sí, el físico, el que ustedes vengan. ¿Por qué? Bueno, esto también nos va a dar la opción de que las interesados sepan que ese es el producto que van a recibir y no van a recibir otro. ¿Listo? Entonces, ya, ya cuando ustedes tienen esto acá, aquí dice, ¿dónde se va a publicar? Que es en el Marketplace y le dan publicar. Ya después de esto también, Facebook también hace un pequeño chequeo de su producto, de la información que están subiendo. Y ya después les sale la opción de publicar. No lo voy a publicar porque, pues, no voy a vender esto, pero es el paso a paso que deberían seguir ustedes para crear su producto en el Marketplace. ¿Cómo se les va a ver reflejado a ustedes, pues, que alguien está interesado porque les van a llegar mensajes a su Messenger en Facebook? Bueno, entonces, cuando ustedes publican su producto, los invitamos a que estén súper pendientes de los mensajes que les lleguen para saber si tienen alguna venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!